¡Oh, se acerca el cumpleaños de mi padre! ¡Ah, yo tengo una genial idea, Ariel! ¡Vamos a hacer Squishies de Cirela! ¡Oh, sí! ¡Y tenemos muchas cosas que agregar! ¡Bienvenidos al show de Fifi! ¡Hola, Flounder! ¿Sabes qué es el cumpleaños de papá? ¡Oh, y qué le vas a regalar! Bueno, no sé todavía. Ya tiene todos los tesoros del océano, o sea que... ¿Y qué te parece esto? No, no me parece bien, Flounder. Ok, ok, entiendo. ¿Y entonces? ¡Oh, mira! Todo el mundo necesita uno de estos. No, tienes razón, Flounder, pero realmente yo creo que ya él tiene uno. Necesito un buen regalo para él, ¿eh? ¡Ya tengo una genial idea! ¡Vamos a hacer Squishies de Cirela para él! ¡Oh, esa es una gran idea, Phoebe! Pero yo no tengo nada con qué hacer Squishies. Bueno, yo conozco a alguien que nos puede ayudar. ¡Sí, sí! ¡Alguien dijo! ¿Squishies de Cirela? ¡Fábala, So! ¡Vamos, acompáñenme a jugar el juego del disco! ¡Y ganaremos esos materiales para el Squishies! ¡Oh, sí! Pero, pero yo no veo ningún juego del disco. ¡Llegó el momento de la magia de Fizzy! ¡Fizzy, Wizzy, Bobbizzy, Pop! ¡Tarán! Ahora todo lo que necesitamos es la mano de la señorita Manos. ¡Hola, Phoebe y Fizzy! ¡Por aquí estoy! ¡Soy yo la señorita Manos! ¡Oh, miren! ¡Aquí tenemos el juego del disco! Pero, ¿para cuál motivo vamos a jugarlo? ¡Necesitamos encontrar materiales para hacer los Squishies de Cirena! ¡Es para su papá! ¡Oh, genial! ¡Muy buena idea! ¡Vamos entonces a lanzar ese disco! ¡Woohoo! Ok, vamos a encontrar dónde va a caer este. ¡Ahí vamos! ¡Oh! ¡Otra vez! Ojalá este caiga donde va. ¡Oh, sí cayó en el color azul! Ok, ok. Vamos a ver qué hay dentro de la caja azul. A ver, a ver, déjame ver. Vamos a abrir. Sí, miren, encontramos escarcha, material de color azul, estrellas y muchas cosas. ¡Confetti! Esto se va a ver genial porque es confetti de... ¡Sirena! Adentro de nuestro Squishy será fenomenal. ¡Oh, wow! ¡Este juego es muy divertido! ¿Puedo tirar el disco yo también? ¡Claro que puedes, Ariel! ¡Oh, genial! ¡Vamos a tirar el disco! ¡Oh, sí cayó en el negro! ¡Vamos, vamos rápido, señorita Manos, a ver qué hay dentro! ¡Claro que puedo abrirlo para ti, Ariel! Vamos a abrir la caja negra a ver qué materiales tenemos aquí dentro. ¡Oh, wow! Espero que sea algo bueno. ¡Wow! Aquí tenemos más. Aquí tenemos calcomanías. Aquí hay un pulpo. Miren los anteojos. Aquí hay una sirena. ¡Hay muchas! ¡Qué bonitas están! También podemos usarla en nuestro Squishy. ¡Doñerita Manos! ¡Doñerita Manos! Sí, Phoebe. ¿Puedo tirar yo el disco? ¡Por favor, por favor, por favor! Ok, claro, claro que sí. ¡Woohoo! ¡Fabuloso! Ok, ¡vamos a lanzar el disco! ¡Señorita Manos! Sí, Phoebe. Eso no funcionó. Lo sé, Phoebe, pero está bien, no hay problema. Vamos a intentarlo nuevamente. ¡Ah, sí! ¡Vamos a lanzar el disco! ¡Woohoo! ¡Cayó en el amarillo! ¡Vamos a ver qué hay dentro del amarillo! Ok, vamos a abrir la caja amarilla. Esta suena mucho. ¿Qué hay aquí dentro? Vamos a ver. ¡Wow! ¡Está muy apretado! ¡Oh, oh, oh! ¡Salió volando! Vamos a ver qué hay aquí dentro. ¡Oh, aquí tenemos material mágico para el Squishy! ¡Es el polvo para hacerlo! ¿Qué más, qué más? ¡Más calcomanías! Estas son más brillantes que las otras y coloridas. Me gustan mucho. Estas se verán muy lindas en nuestros Squishys. ¡Señorita Manos! ¡Estamos por la mitad! Sí, así mismo es, Fizzy. ¿Quieres ir tú ahora? ¡Oh, sí, por favor! ¡Hora de lanzar... ¡El disco! ¡Oh, sí! ¡Cayó en el rojo! ¡Vamos a ver lo que hay ahí, señorita Manos! Sí, claro. Puedo ayudarte. Vamos a abrirlo. ¡Fabuloso! Ok. Abrimos la caja roja para ver qué hay dentro. Pero, ¿pueden oír algo? Eso suena como muy bulloso. A ver... ¿Aquí dentro qué hay? ¡Oh! ¡Oh! Son los frascos con la purpurina. Esto sí que se verá bonito. Tenemos esta morada, una azul. Esta será mi favorita para las cosas del mar. Y también una rosada. Oye, Flounder. Sí, señorita Manos. ¿Te gustaría tener un turno con el disco? ¡Uhú! ¡Claro que sí! ¿Pueden poner un poco de baterías? Ok, señoras y señores. Llegó el momento de lanzar el disco. ¡Woohoo! ¡Cayó en el verde! ¡Eso! ¡Vamos a ver lo que hay dentro! Señorita Manos, por favor, ¿puede abrir la caja verde? ¡Oh, sí, claro! Vamos a abrirla, Flounder. A ver qué hay aquí dentro. Este no suena. No oigo nada. Vamos a ver si es que no hay o hay algo. ¿Qué será? ¿Está vacía? ¡No, no, no! ¡Está llena! Aquí tenemos los tubos, los frascos para hacer nuestros squishies. ¡Oh, señorita Manos, solamente tenemos una caja que nos falta. Es la naranja. Es la naranja. ¡Señorita Manos, creo que llegó el momento de lanzar el disco! ¡Sí, lo hicimos! ¡Cayó en el naranja! ¡Vamos a abrir entonces la caja naranja! ¡Suena! ¡Eso sí que suena! Ok, ¿qué hay dentro? Aquí tenemos... ¡Oh, lindas! ¡Qué bonitas están estas escarchas de estrellas! ¡Muy coloridas! ¡Me gusta! Vamos a ver... ¿Qué más? Hay algo más. ¡Wow! Esto es color azul y naranja. Colorantes. ¡Se va a ver genial en nuestro squishy! ¡No puedo esperar a hacerlos! ¡Woohoo! ¡Lo hicimos! ¡Ahora tenemos todo para hacer los squishies! ¡Fabuloso! ¡Oh, entonces es hora que hagamos nuestros squishies! ¡Así parece! ¡Es hora de la magia de Fizzy! ¡Fizzy, whizzy, pop-a-zzy, pop! ¡Wow! Esto se ve fenomenal. A mí me fascina. ¿Y entonces qué es lo que sigue, señorita Manos? Lo primero que debemos hacer es... Poner una medida de nuestro polvo mágico de squishy. ¡Ahora, ¿qué más te gustaría agregar, Ariel? ¡Oh, oh! ¿Podríamos agregar un poco de... de... purpurina de sirena? A mi papá le gusta mucho el brillo. ¡Por supuesto que podemos! Aquí está nuestra purpurina de... ¡Sirena! ¡Señorita Manos! ¡Agregué un poco del color azul, el colorante! ¡Para que se vea como el océano! ¡Oh, a mí me gusta el océano! ¡Es una genial idea, Phoebe! Vamos a poner un poco de colorante. Unas cuantas gotitas. Ahí van. Y ahora... ¡Más purpurina de estrellas! Y ahora más escarcha. ¿Podríamos agregar del azul también? Aquí tenemos el azul también. Va a brillar mucho. ¿Sabes qué? Vamos a poner también un poco del... morado. Y así se verá igual que la cola de sirena de Ariel. ¡Oye, Ariel! ¿Y por qué no echas también unas cuantas calcomanías de sirena? Se verán muy bien adentro de ese squishy. ¡Oh, es una gran idea, Fizzy! Señorita Manos, ¿podría agregar un poco de las calcomanías de sirena de las que tienen un color más suave? ¡Oh, sí, claro! Vámonos con esta y esta. ¡Perfecto! ¡Ya tenemos todo lo que necesitamos! Tienes razón, Ariel. Ahora es el momento de empacar todo y ver cómo queda. ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren cómo queda todo este squishy! ¡Qué increíble! Es azul y brilla. Y tiene también... ¡Así como el océano! Y miren todo lo que tiene adentro. ¿Qué te parece, Ariel? ¡Yo creo que a mi papá le va a fascinar! ¡Oh, muchísimas gracias, señorita Manos, por toda su ayuda! Siempre a tu orden, Ariel. ¿Yo puedo hacer uno también? ¡Por favor! ¡Sí, podemos poner a Flounder en un squishy! ¡Ja, ja, 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 ja! Phoebe, ¿no podemos poner a Flounder en un squishy? ¡Aww! Pero si podemos hacer un squishy que se parezca a él. ¡Oh, sí! ¡Vamos a agregar un poco de amarillo, señorita Manos, y azul también, para que se parezca un poco más a mí! ¡Oh, genial idea, Flounder! ¡Gracias, señorita Manos! Ponemos un poco de colorante azul, y también un poco de colorante amarillo. ¡Uh, me pregunto qué color saldrá! ¡Uh, uh! ¡Vamos a terminar poniendo un poco de esas súper brillantes purpurinas de estrellas! ¡Oh, sí! ¡Genial idea, Flounder! Esas sí que brillan. ¡Ahí vamos, un poco más! Ahora vamos a cerrarlo, a ver cómo quedó todo. ¡Oh, wow! ¡Miren qué lindo quedó nuestro squishy! El azul, el amarillo. Miren qué color final dio como resultado el verde. Además de las estrellas y las calcomanías. ¿Qué te parece, Flounder? ¡Me parece genial! ¡Eso fluyó muy bien! ¡Ah! ¡Woo-hoo! ¡Las squishies de sirena son los mejores! Estos squishies están fenomenales. Flounder, me gusta mucho el color del tuyo. Y el papá de Ariel va a quedar fascinado con este color azul. ¡Muchas gracias, Ariel! ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí que lo fue, Flounder! ¿Qué pasa, Ariel? Me pregunto si la magia de Fizzy pudiera convertirme en humano también. ¿La mía sí puede? ¡Easy, weasy, bobby, vivao! ¡Oh, no! ¡Ariel! ¡No te preocupes, Flounder! ¡Yo lo voy a arreglar! ¡Hora de la magia de Fizzy! ¡Easy, weasy, bobby, vivao! ¡Oh, Dios! ¡Gracias, Fizzy! ¿Saben qué? Yo creo que me voy a quedar mejor como una sirena. ¡Ups! ¡La siento mucho, Ariel! No te preocupes, Phoebe. Sé que no quisiste hacerlo. De todas maneras, gracias por toda su ayuda. Ustedes son los mejores y pasé un buen rato. Y yo creo que ya es hora de llevarle su regalo a mi papá. ¡Gracias por vernos! ¡Espero que hayan disfrutado el video! ¡Espero que tengan un día Fizzy fantástico! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Ahora todos juntos! ¡Fizzy, weasy, bobby, vivao!